Europa comienza a vacunar contra la COVID. Italia ha administrado sus primeras tres vacunas a tres sanitarios del Hospital Lázaro Esparanzani de Roma. Forman parte de las primeras 9.750 dosis que han llegado al país. Según el Ministerio de Sanidad de Italia son simbólicas. La distribución real comenzará a partir de mañana y se pondrán alrededor de 470.000 vacunas cada semana. Un pequeño gesto pero que es fundamental para todos. Hoy estoy aquí como ciudadana pero sobre todo como enfermera representando a todo el personal sanitario que ha elegido creer en la ciencia. He tocado con la punta de los dedos y he visto con mis propios ojos lo difícil que es luchar contra este virus. Habiendo estado en primera línea desde el comienzo de la crisis. En cambio en Alemania han empezado a vacunar directamente en las residencias de ancianos. Gertrud Haase de 101 años ha sido la primera mujer en ser vacunada en Berlín. Alemania administrará 700.000 dosis semanales a partir de enero en los 440 centros de vacunación distribuidos por el país. El virus es muy peligroso. Una siempre ha escuchado y también leído sobre la gran cantidad de muertes en otras residencias de ancianos y todo. Lo que es absolutamente terrible. Y por lo tanto es muy bueno que ahora una esté vacunada contra el virus. Lo cual es una gran ventaja para nosotros, los ancianos que estamos aquí. El primer ministro André Bavis ha sido uno de los primeros ciudadanos que se ha vacunado en la República Checa. Desde el Hospital Militar de Praga ha señalado que esta vacuna significa la esperanza de volver a una vida normal. La vacunación también ha comenzado en los países nórdicos, como en este centro de Suecia. La campaña se ha iniciado sin anuncios públicos sobre su desarrollo, por razones de seguridad y protección de datos personales.